Giliberto Gallegos, que nombre de mierda amigo, pero gracias por los bits Se la re bajaba, joda mi bro, es alto nombre, cuando yo tengo un hijo le voy a poner Giliberto Austroberto Lopitecus Aunque mi apellido no sea ese, me voy a cambiar el apellido y me voy a poner Lopitecus Porque si no, no tiene juego de palabras, Austroberto, Austroberto Lopitecus, ¿entendés? Es como, como, ¿qué era un Austro Lopitecus? ¿Un dinosaurio? Estoy flasheando ¿Qué mierda era? Ni idea, pero que lo descansen, ¿entendés? En el jardín a mi hijo lo tienen que descansar, ¿para qué lo tienen que descansar? Para que se culta y aprenda a pelear y los caiga piña, todo Ah, era re pelotudo, no sabía ni creer un niño ¿Te imaginás yo de padre amigo, sabés qué? Lo primero que le enseño a mi hijo es a agarrar un cuchillo Y amenazar a los compañeritos ¿Qué le tarás?